¿Qué es la Casa de la Casa de Chile? Como el director de la comunidad de Dicoex, esa disponibilidad que nos han transmitido y la escucha que nos han generado a toda la comunidad, que en el fondo hace posible esa comunicación y el trabajo en conjunto, el hecho de que muchos chilenos se hayan admirado porque este gobierno en terreno sea el primero que se hace en Europa y que sea aquí en Valencia, porque la comunidad está en movimiento y la idea es invitar a todos a participar, a asociarse. A plantear sus dudas, a estar en plena comunicación con la asociación, planteando esas necesidades y nosotros también a través de canalizar esas necesidades y transmitirlas también al consulador. Yo agradecida de la disponibilidad estuve tanto ayer como hoy en NH Hotel donde se realizaron todos los trámites, la gente valoró muy positivamente la presencia y de alguna manera eso lo que es la gratificación digamos de estar asociados y agradecerte a ti también por tu trabajo, por comunicarlo y por también darnos esa visibilidad a los chilenos en el exterior.